hola qué tal muy buenas tardes mi nombre es rodrigo gaya y hoy les presento una propiedad en rancho correa está impresionante esta propiedad son 328 metros cuadrados aproximadamente de terreno de construcción son 135 por planta son 270 metros cuadrados aquí al entrar encontramos lo que es la estancia de gran tamaño es toda esta parte y aquí está lo que es la una pequeña estancia es la comedor un pequeño jardín interior de aproximadamente 18 metros cuadrados con gran iluminación el baño esta parte va a ser lo que es el baño súper amplio y aquí va a quedar la cocina la cocina también es un gran gran amplio el tamaño y el jardín son 50 metros cuadrados va a llevar lo que son jardineras arbolitos frutales acá precios y la alberca va a ser tipo playa aquí va a quedar a nivel muy bonito y aquí el corredor vamos a conocer también es sacar preciosa vamos a conocer la parte de arriba aquí nos encontramos con el cubo de las escaleras con un traga luz muy 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 buena iluminación a ver si no me caigo y salgo un vídeo en esta parte será una una estancia con aquí va a quedar unas escaleras hacia el roof garden esta habitación está impresionantemente grande con iluminación natural el techo es eso más alto para que corra la luz y el aire está precioso vamos a la siguiente habitación también de un muy buen tamaño y aquí está el sanitario que será compartido para nuestras habitaciones en esta habitación y aquí queda la habitación principal ver la amplitud perdónenme un poquito listo aquí se encuentra lo que es el baño de la habitación principal pero también si vieron la amplitud digo ay no es una habitación completa al final del vídeo les voy a dejar la fachada de rancho correa para que lo conozcan es en playa capa en morelos pues muchísimas gracias mi nombre es rodrigo gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios estamos en contacto y el valor de esta propiedad tentativamente en precio de preventa va a estar en 2.800.000 una propiedad increíble y las vistas de playa capa no es lo más increíble gracias